El exclusivo bélico les presenta la primera versión para Esteban Rosendo En el 2022, ¿qué más? El rapero más bélico, andamos locos en la verga ¿Qué no le es del bajón? Venimos con Tokio Tirando a puro veneno del bueno Solo siempre voy, ando al purosa con diseño Yo soy de Guerrero, bandera mexicana, zumbo por el gabachón Solo siempre voy, ando al purosa con diseño Yo soy de Guerrero, bandera mexicana, zumbo por el gabachón A ver, me detengo, ay, me les voy a presentar Mi nombre oficial, pa' los que nos dijeron que no me iba a superar Esteban Rosendo, anotenle el dato a este batón Ya conoció las crisis, toda la semana bajo el pinche sol Ahora mi vida ya cambió, gano a puros pueritos de rana Dándole duro toda la semana Un saludo para mi gente del rincón de cosas Guapa bajito como mi jefito Querer es poder, trabajo sucio pero mi dinero es limpio Si estuvieran aquí en la frontera esta pelada Yo sí le batallé, gracias a mi San Judita Tú ya sabes que te rezo, te prendo una pela pero traíme de regreso No soy de pedos pero suave, traigo croquetas para todos esos perritos envidiosos Hoy aquí, mañana ya, el futuro nadie lo tiene seguro Por eso disfruta la vida, si se pudiera comprar yo ya la fuera Pagando en pago le dije algo algún día Les iba a querer pa'ca, puras pa'quitas de cien y de cincuenta No olvido de donde vengo familia, humilde Cristina Mi madre, gracias por darme la vida Pendientes no tengo, vine a hacer la gacha Aquí se trabaja, no se viene a ver A ver al cine subiendo sin hacer tanto ruido El brinco del muro va a valer la pena Sobre mis panas hay que hacer el esfuerzo Sigo sacando más signos mientras salga vida Hay esperanza después de lo malo Vienen los buenos 60 gachos sin tener dinero Para tener primero hay que va a levantarse temprano El sol sale para todo Si andas ganando ven conmigo yo te aplaudo Saludos a mi carnalito el zurdo Solo siempre voy en toda cura O sea con su señor Yo soy el guerrero bandera mexicana Zumbo por el gabachón Ahí quedo la primera versión para Esteban Rosendo en el 2022 Del parte del sucibo bélico El rapero más bélicoso De Guerrero y toda la república mexicana Donde la zumba es de camarada Para Esteban Para mi pacito del Esteban Ahí quedo Estamos con Tokio Un saludo para los del rincón de Cozaguapa Puro loco a la verga Arriba coche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!